Es noticia. Los dirigentes de la Universidad Central de Venezuela volvieron a exigir desde la entrada de su casa de estudio un plan de vacunación eficiente y certero para los jóvenes del país. Hoy los estudiantes estamos exigiendo lo que nos corresponde por derecho, que es un plan de vacunación para la comunidad universitaria. Más de 400 días con la universidad paralizada, se nos han muerto profesores y ni el 2% de la comunidad universitaria está vacunada. Estamos aquí exigiendo lo que nos corresponde. La educación es la base para el desarrollo de un país. ¿Y cómo pretendemos sacar a este país adelante si tenemos la universidad parada? Por culpa de un ministro ineficiente y unas autoridades cómplices que no han decidido hacer un plan de vacunación para sus profesores y los alumnos. Esta exigencia corresponde a que el sistema educativo de nuestro país es fallido y no podemos atender las clases a distancia de manera efectiva. Los estudiantes queremos volver a nuestras aulas. A los 300 años de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes estamos comprometidos con verse la sombra que representan tanto los obstáculos de las autoridades como el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a ver cómo sean nuestras aulas lo antes posible. Los líderes puntualizaron la necesidad de que los jóvenes vuelvan a las aulas de clases, por lo cual exigieron jornadas de vacunación sin ningún tipo de discriminación para así generar las condiciones más óptimas. Es noticia.